Pues estábamos hablando de eso. Estamos hablando de esas chicas que de repente están completamente locas por ti, que están maximizadas ahí, oh, que sí, que sí, venga, que sí, esto no puede fallar. Y de repente se enfrían. ¿Por qué será? No se ha pasado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues entre muchas posibilidades, una de ellas es que siempre es que en 28 días la cosa volve a cambiar. Ah, adelantarse tocando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la has conocido en un momento extremadamente adceptivo. A lo mejor en ese momento estaba ovulando. Y su situación hormonal es completamente distinta. Ahora has oído decir muchas veces que los hombres y las mujeres, y si no has oído decirlo es porque no ves bastante vídeos de dos canales muy bonitos y no te va a dar ninguna pista. Ray Havana, Mario Luna, no es ninguna indirecta. Pero si frecuentas estos canales, te darás cuenta de que las mujeres tienen mucha menos testosterona que los hombres. La testosterona es la hormona que hace que tengamos iniciativa, que hace que busquemos algo que nos gusta. Por eso, esa realidad paradójica de que a las chicas les gusta el sexo más que a nosotros, disfrutan más, tienen muchas más terminaciones nerviosas en el clítoris que yo en todo el cuerpo, aunque me cone cien veces. Que tienen un único órgano destinado para un único uso. Exacto. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún órgano destinado a un único uso. Y luego, a ver cómo gritas tú y a ver cómo gritan ellas. Y a ver quién se refuerce más. Y a ver quién saca más decibelios. Correcto. Y aún así, oye, aún así te estoy diciendo, sí, lleva la iniciativa porque eres un hombre y es tu trabajo. Si en algún momento ya disfruta de la iniciativa, bien, no le amargues la fiesta, hay mujeres de todo tipo y hay mujeres, sobre todo, que atravesan momentos en los que sí les va a apetecer llevar esa iniciativa. Pero, ¿por qué? Por la testosterona. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una mujer ovula? Tiempo. Cuando una mujer ovula, su testosterona aumenta. Su comportamiento se parece mucho más al nuestro. Su forma de pensar en el sexo se parece mucho más al nuestro. Es el momento. Entonces, moraleja. Has conocido a una chica. Has sido muy receptiva. Y después, cuando has perdido la oportunidad, por lo que sea, por lo que sea, oye, igual tú no estabas de humor, igual no era el momento, igual te has comportado como una venaza, que también... Igual se te ha adelantado un oportunista. Puede ser. O igual... Y no te lo has señalado a nadie. ¿Vale? Pero... Tienes un nuevo chance. O igual has comido muchos hidratos de absorción rápida, has tenido un pico de insulina y... Luego te ha bajado. Te ha bajado. Cosas que pasan. Hay otro... Cuerpo G. Hay otro sitio donde te puedes enterar un poco de cómo funciona esto. Reto G, reto G. Esto es publicidad subliminal. No, no, yo hablo y tú estás... Reto G, reto G, reto G. Eso sería publicidad subliminal. Bueno... Y dominante. Los que os hayáis enterado, pues ahí va el guiño, ahí va la gracia. Y los que no, nada, locuras nuestras, tonterías nuestras londinenses. Tío, espera 28 días. No esperes 28 días. Haz tu juego, haz tu trabajo, haz lo que te enseñamos a hacer. Pero relájate. Relájate porque a lo mejor... A lo mejor, la próxima superventana de oportunidad aparece al cabo de 28 días. Aproximadamente. Around. Around. ¿Cuánto? Así que, ya sabes, captas la idea. O sea, no te impacientes, sigue regando otras hortalizas que tengas por ahí. Pero ten en cuenta que en aproximadamente una ovulación más adelante, pues volverá a esa hortaliza a decir, ¡Cucú! Estoy aquí. ¡Estosterona! O sea que... Sobre todo si te percibe como una aventura sexual. Si te percibe como marido para toda la vida y eso, pues bueno, otros gallos cantarían. Así que, tranquilo, relájate, espera la video, a nosotros, a mí me ha pasado a veces, años, años, tranquilamente, deja tu veneno, haz tu trabajo, cultiva tu huerto, sé feliz, ve a por ese cuerpo que... Ah, no, perdón. Es que esto del café a prueba de balas me está afectando. Y esto del tercio también, ¿no? El tercio, el tercio. Uy, ¿qué será? Bueno, no, que esto es un vídeo de habilidades sociales, concretamente de psicología sexual femenina. Así que, si te ha gustado, si quieres saber más, si quieres seguir este camino, este camino ganador, no me tiendas la mano. Camino G. Por aquí, por aquí, dale a los botoncitos, a los deditos, a suscribirte. Me gusta, comparte. Me gusta, comparte con tu amigo del alma, por favor, no vaya a ser que vayan a pensar... A las amigas que te quieres conocer profundamente y que no lo pillan, pues mandar también. Ah, sí. Les va a servir mucho. Sí. Van a aprender que en su ovulación pueden ser más activas y que lo entendemos. Efectivamente, efectivamente. Van a decir, de este chico me puedo fiar. Exactamente. Estoy en buenas manos. Exactamente. Estoy en buenas manos. Esa es la definición. Un fuerte abrazo. Recuerda que tienes el canal del señor Ray Habana. Sí. Jugoso en su público. Que empezará también a bullir. Con un pedazo de voz y de audio. Ahora estoy viendo yo de dónde sale esa cosa tan chula. Ahora que estoy viendo yo sus know-how. Pues eso. A ver que en breve se pondrá otra vez en marcha porque con esta paleodieta... Bueno, estoy como rejuveneciendo y teniendo más energía y eso pues se va a acabar viendo. Nunca mejor dicho. Por lo menos en YouTube. Un fuerte abrazo. Y a por el puerto. Cuídate mucho, ganador.